¡Viva Corazón Llanero! ¡Viva Corazón Llanero! ¡Viva Corazón Llanero! ¡Viva Corazón Llanero! Estamos en Venezuela, yo no lo voy a negar, donde el gran Simón Bolívar siempre se dio a respetar, libertó cinco países y eso es lo que vale acá, que viva el mejor país del mundo y la autoridad. Este 15 de septiembre tendríamos que festejar, estaros de Camaguana ya te voy a cantar, pasará por calabozo y un verso te voy a echar, y a la gente de San Juan siempre voy a recordar. Ya viene compa diciembre, yo no lo voy a negar, pronto se acerca diciembre y eso es lo que vale acá, tornito hermano del alma, por favor, pa' rebajar, porque con esa barriga parece San Nicolás. Es que con esa barriga ya me voy a alimentar, para todita la gente que yo le voy a versar, a todos los estados de anero aquí los voy a nombrar, cogeres y portuguesas no se me olvidan jamás. Ven que gente compañero que se va pa' Bogotá, gente se va pa' Miami y otros pa' Bogotá, otros se van compañero pa' Chile y de verdad, yo me quiero en Venezuela, porque esto es localidad. No me importa que se vayan y yo me voy a quedar, sigo trabajando duro porque tengo que luchar, en el corazón de anero que se los voy a entregar, porque lo cargo en el pecho y me empezó a palpitar. Yo no me voy compañero, algo le voy a aclarar, por lo menos compañero, ellos se ponen a bailar. Un saludo para Will, la catira calidad, que viva la misma Venezuela, que se da a respetar. Escucha, compra y cogeré, lo voy a felicitar, está bailando con Will en esta oportunidad, que mi Dios me lo bendiga por toda una eternidad, que este corazón de anero ni mandaba a fabricar. Aquí que está la catira que yo le quiero versar, yo como ella es caballota, yo no lo voy a olvidar. Y yo que soy pequeñito, con ella me voy a empatar, porque si me empato con ella, no me vuelvo a divorciar. Escucha, mi animador, me la tiene que prestar, pa' llevarla a Guasualito y yo la voy a enseñar, como se ordene una vaca y a un caballo montar, pa' cantarle a la llanura, al llano y su inmensidad. Tú la llevas para el llano, yo pa' los roques pa' allá, yo la llevo a Margarita, para la playa a brindar. Y con perito del alma también todo voy a pagar, como yo cargo la plata siempre la voy a apoyar. Lleva el amor donde se quiera que lo voy a acompañar, escúchese a ese ribaro cuando me paro a cantar. Yo miro a los calavidentes con las manos de avanzar, que repitan el programa y volvamos a cantar. Por lo menos el corazón llanero, aquí es el papá, o hay otro programa copa que lo pueda inspirar, porque de verdad familia no se va a diferenciar, sigue siendo el gran programa y ese es el que vale más. A todita la audiencia yo la voy a saludar, todos los que están mirando, los que me miran cantar, en esas redes sociales que me suelen apoyar, porque escuchan al todito, bueno para improvisar. Contraste siempre al todito, no lo vayan a olvidar, contraste en ametralleta y siempre lo apoyar. Venezuela es una sola, apóñelo por demás, nosotros somos de ustedes porque pa'lante es pa' allá. Venezuela, madria linda, ahora es que voy a cantar, el corazón en el pecho ya comenzó a palpitar, como una bestia cerrada que comienza a corcoviar, igual que un toro escarbando del diablo y su inmensidad. Gracias.